Nuestra libertad y soberanía son reconocidas en el mundo entero. Sigamos enarbolando estas banderas siempre. Teletica Radio. Generamos conversación. Teletica Radio. Teletica Radio con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a como dice Silvia. Empezamos, ya hoy estamos martes y entonces pues ya listísimos para el tema de hoy que les decía ayer para las personas que nos acompañaron que teníamos una continuidad de alguna forma con el tema de ayer porque ayer estábamos hablando con Andrea de amores sanos y amores pues que no fueran, voy a decirles exactamente el título del programa de ayer porque a mí se me hacen unos colochos entre todos los temas que tengo en la semana. A ver, aquí está, es el tema de ayer, ay Dios, vea cómo estoy, no lo tengo aquí tampoco, qué barbaridad, pero bueno, el tema que teníamos ayer tenía que ver con precisamente la manera de amar y la manera de ser sanos en nuestras emociones y hoy precisamente es la continuidad, el tema de hoy, el título es amo o dependo y en pregunta, ¿amo o dependo? O sea, ¿cuál de los dos es en donde me encuentro? Muchas veces creemos que amamos demasiado y que tenemos una relación lindísima porque nos necesitamos tanto y porque nos entregamos tanto y casi que tu aire, el que respiras es el mismo que yo respiro en la misma nariz, ni siquiera es porque estamos en la misma habitación. Y entonces vamos a entender hasta dónde estas situaciones son sanas o no son sanas y si más bien es una dependencia lo que estamos teniendo. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy y de verdad que es un gusto para mí tener todos los martes a Esteban, porque Esteban Carvajal pues me ha acompañado ya desde, ya tenemos un ratito, ya no sé cuánto es lo que tenemos de estar trabajando, pero Esteban es psicólogo clínico y de la salud y pues ya llevamos bastante rato. ¿Vos llevas el cálculo? Esteban, ¿cuánto tenemos? Creo que fue como desde mayo, creo, creo. Como desde mayo. No, pero fue antes de la pandemia. No, no me acuerdo, sinceramente tengo que picarme. Sí, 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 porque en marzo ya comenzamos a estar guardaditos, pero vos estabas conmigo antitos, yo creo antitos, de que comenzáramos con todo este tema de la pandemia. Bueno, pues amo o dependo. A ver, primero que todo, cuando decimos amo o dependo y los ponemos uno al lado del otro, pues una persona que ama tal vez no querría que en ninguna de todas las etapas o diferentes situaciones, momentos del amor se nos diga que somos dependientes o que estamos en una relación dependiente. Yo creo que todas las personas de manera consciente quisiéramos amar de una manera sana y no caer en una dependencia, ¿verdad? Entonces, casi que yo, o sea, a mí me preguntan, ¿amás o dependés? No, no, yo, mi respuesta sería, no, yo amo, yo no dependo. Pero sin darnos cuenta, muchas veces caemos ahí. Entonces, ¿te parece si comenzamos un poco como a definir qué es una cosa, o sea, qué es la dependencia, ¿verdad? Y que es, pues, un amor sano, digamos, que no esté en esa línea. Ok. Pero antes, ay, 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 espéreme, espéreme, espéreme. Antes el teléfono, 89014747, ese es el número para el WhatsApp. Son mensajes, mensajes de texto. Por favor, no me llamen o no me manden mensajes de voz porque no los puedo checar aquí cuando estoy en el programa. 89014747 y también en Facebook Live. Nos pueden poner sus mensajes, saludos. Me encanta que me digan desde dónde nos están escuchando. Estos reportes de sintonía siempre nos dan muchísima alegría. Ahora sí, Esteban. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hemos hablado muchas veces sobre el amor, ¿no? Y cuando uno ama, uno ama, como siempre lo digo, en libertad, ¿no? Uno tiene que ser uno solo como persona amando a otra persona. ¿Qué significa esto, Silvia? Que yo sigo siendo un ser individual y que de alguna manera, pues, tengo mis formas de pensar, mis formas de creer, mis gustos, etcétera, etcétera. Y eso no va a cambiar simplemente por el hecho de tener a otra persona al lado. Entonces, lo importante aquí es entender que cuando uno ama, uno ama de forma individual en el sentido de que yo estoy conmigo, pero estoy con vos y nosotros hacemos como una yunta, que es lo que yo siempre me pongo por clórico. Esteban, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Apaguemos el ventilador, please. Voy. No, pero es que sí se mete, sí se mete el ruidito en la señal. Y a mí me encanta que la gente que está en carretera o que nos escucha por la radio, pues, tenga ojalá la mejor calidad de auto. Ok. Ok. Entonces, cuando les digo esto de que uno ama de forma individual en el sentido de que yo tengo primero que amarme yo para estar con otra persona. Porque si yo no estoy con otra persona, si no estoy amando de esta forma, lo que me voy a volver es un dependiente, ¿no? Un dependiente emocional. Y entonces, ahí se va a completamente desvirtuar lo que es el amor y lo que es la relación de pareja. Y obviamente vamos a entrar en estas dinámicas de dependencia emocional que son tan fatídicas y tan nefastas para una relación, ¿no? Que entramos sin darnos cuenta. Total. No es que nosotros decimos, uy, estoy tan enamorada de esta persona que ahora me voy a hacer dependiente de ella. O voy a tener un amor tóxico en la línea, digamos, de que pierdo mi individualidad, pierdo mi ser, pierdo esencia. O sea, yo creo que no es así. Por lo menos querría pensar que más es como una sensación desbordada de deseo de estar con esta persona, de hacerme indispensable, de suplirle todas sus necesidades, ¿verdad? Y de que sienta que yo lo amo, lo amo, lo amo. Entonces, entramos en esas cuestiones creo que como sin darnos cuenta. Exacto, totalmente. Entonces, para cerrar el tema de cómo uno ama y cuál es la diferencia, ¿no? Uno ama en libertad y ama de una manera sanamente, respetando al otro y manteniendo, digamos, la distancia de esa individualidad que tiene cada sujeto, ¿no? ¿Qué es una dependencia emocional? Bueno, una dependencia emocional es una adicción que uno tiene, ¿verdad? Es una adicción completa por el otro, ¿verdad? Completamente desmesurado. Entonces, es donde me fundo con el otro y dejo de ser ese ser individual que soy, ¿no? La persona está para acompañar mi camino, mi proceso, ¿verdad? Está ahí, no para yo fundirme en la persona o la persona se funda en mí y yo prácticamente me borre como ser individual, me borre como persona y ya yo no pueda, digamos, tener, digamos, más allá de tener a la otra persona al lado. Entonces, la dependencia emocional es eso, ¿no? Es cuando yo dependo emocionalmente de la otra persona. O sea, la otra persona dice, ay, yo tengo que estar ahí. La otra persona dice, ve, yo tengo que estar ahí sin, de alguna manera, sin guardarme yo el respeto como persona y como ser individual en pareja, ¿verdad? En pareja. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con la dependencia emocional. O sea, hay como una entrega desmedida o como un, este, sí, es una dependencia que implica casi que renuncia. Totalmente a mi libertades, a mi forma de pensar, a mi forma de creer, porque entonces, de alguna manera, tal vez eso no le vaya a agradar a mi pareja, ¿verdad? Entonces, como necesito que esta persona siempre esté a mi lado, entonces tengo que prácticamente cumplir todo lo que me diga, ¿verdad? Sea para bien o sea para mal, pero de alguna manera, pues, entonces me voy a someter a eso. Entonces, voy a depender totalmente de esta otra persona y eso es lo que no es sano, ¿no? Cuando las personas que trabajamos en todo lo que son estos temas de pareja, hablamos de amar y libertad, suena así tan lindo, ¿verdad? Suena tan romántico o puede ser que suene como de susto, más bien. O sea, como de que, ¿cómo se ama en libertad? Porque, por un lado, quienes, por ejemplo, deseamos tener esta independencia y esta autonomía, siempre no viéndolo desde el lado o desde la perspectiva del egoísmo, ni de que solamente pienso en mí y me amo a mí misma, pero el resto que vaya a ver quién lo infla. En fin, ese tipo de cosas, no. Sino en una pareja que los dos, ya me acordé, era lo de los límites. Ya me acordé. El título de ayer fue de los límites, que sí existían límites a la hora de amar. De amar, sí. Y aquí estoy cayendo precisamente en eso, ¿verdad? Entonces, cuando decimos amar en libertad, para un poco no dejarlo como una frase que la dijimos ahí, ¿qué significa, por ejemplo, pensar en amar en libertad? Amar en libertad es dejar ser a otra persona, la persona individual que es, ¿verdad? Es respetar en todo su contexto, porque lo que sucede es que cuando yo entro en una relación, prácticamente entonces yo tengo que, la persona tiene que hacer lo que yo digo, ¿verdad? Yo tengo que renunciar, o sea, obviamente entramos en pareja y hay renuncias que tenemos que hacer, pero prácticamente hay personas que quieren que renunciamos a todo, ¿no? Y eso es lo que pasa con mis parejas. En algunas de mis parejas lo que sucede es que, pues, ella no quiere que él o él no quiere que ella hable con sus amigos o salga a tomar café con sus amigos o sus amigas, que vaya a jugar fútbol, una mejenga, que vaya a ser una serie de cosas que son completamente cotidianas simplemente porque tienes que pasar el tiempo conmigo, porque ahora eres mi pareja, ¿no? Entonces, cuando uno ama libertad es respetar esas individualidades que una persona un día, hoy no quiero ser, hoy no quiero estar acá, hoy quiero salir a darme una vuelta yo, hoy quiero comerme esto sin que vos me digas, vamos a este lado, a este otro. Sí. Es una cuestión de respetar esas diferencias y confiar, ¿verdad? Porque también la base de una relación es la confianza, o sea, esa es la primera piedra, la piedra angular de todo es la confianza. Entonces, si yo no respeto esa confianza, yo no la valido o prácticamente desconfío, ahí yo lo estoy llamando en libertad, porque entonces me voy a convertir en un hombre que voy a buscar todo. ¿Vos sabés que hay quienes nos pueden estar escuchando y decir, ay, pero jamás, o sea, digo, ¿cómo yo hago eso y mi novio, mi marido, mi esposa se va? O sea, si la dejo así, así como a la libre, pero yo confiando, pero yo confiando, ah, no, 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 de seguro, de segurititico que lo pierdo, o la pierdo. Claro, porque son parejas que cuando hablamos de esto, de asbar y libertad, estamos hablando de parejas que se han trabajado entre ellas, que confían, que tienen precisamente estos elementos que se necesitan para poder tener una relación de esta forma. Yo entiendo que una persona que no haya tomado este camino y que más bien sea todo lo opuesto, que es lo que estamos hablando, de la dependencia y de todo este control, y si no te tengo aquí agarrado el cuello, como quien dice, entonces estoy pensando que en cualquier momento te voy a perder, pues esas personas es absolutamente entendible que cuando se les dicen estas cosas, crean que eso no existe, o que no se puede tenerlo. Pero sí se puede. Sí se puede, y ese es como el ideal, ¿verdad? Eso es a lo que todos quisiéramos llegar a estar en pareja. Obviamente Silvia cuesta mucho, por eso es que yo digo siempre, lo amo en libertad y no en libertinaje. O sea, la libertad no es que yo voy a hacer lo que me hagan la regalada a Carla simplemente porque yo soy un ser individual, punto. No, es ese respeto que se da y ese es entender, y eso deviene, de qué es Silvia, eso deviene de la autoestima, de la seguridad que tenga yo. O sea, si vos estás conmigo, fue porque vos me elegiste a mí entre un montón de personas más. Me elegiste simplemente, de una manera... Así es. ¿No? Entonces, ¿por qué yo voy a tener que tenerte atada? Simplemente porque yo soy un inseguro que me da miedo de que venga otro hombre con más dinero, con más belleza, con más esto, más lo otro, a venir, a seducirte y vos te vas a ir. O sea, yo, en ese momento que pase, es tu elección y vos tomarás la decisión si te vas con otra persona o no, pero es tu elección. Yo la tengo que respetar. Entonces, a eso es lo que vamos, porque lo que sucede es que en relaciones generalmente lo que tratamos es de cosificar a las personas, ¿verdad? Es de mí. A mí ese término, a mí ese término me encanta, cosificar. Es hacerlo como si fuera una cosa. Es una cosa, como si fuera un florero, que es de mi propiedad. Entonces, este florero yo lo compré y como yo lo compré, es mío. Entonces... Exacto. Desgraciadamente lo que pasa, y eso, ustedes, las mujeres, han tenido que, y todavía continúa algunas, ¿no?, subyugadas bajo eso, ¿no? En nuestra sociedad, el hombre prácticamente tenía a la mujer como si fuera su objeto para disponer de ella cuando quisiera en todos los aspectos, inclusive en el ámbito sexual, ¿no? De verdad que hoy por hoy hay leyes que sabemos que si un hombre tiene fuerza a su pareja a tener relaciones sexuales y ella no quiere, eso es un abuso sexual, o viceversa. Pero antes no se veía eso. Antes decía jamás, como cuando yo... Está lista, y tampoco es así, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo tengo que tener cuidado. Imagínate como antes, ¿verdad? Algunas señoras tal vez están escuchando esto, a un poquito más mayores tal vez se me van a enojar, pero de momento en que yo digo que yo soy fulana de tal, con su apellido de tal, es como si yo le perteneciera a esta persona. ¿Por qué la persona, o este hombre no digo, yo soy Esteban de blanco? De blanco. ¡Ay, Jesucristo! Yo creo que hay gente que debe escucharnos a nosotros y debe decir, esos dos deben tener algo. Porque siempre el ejemplo de Esteban soy yo, y el ejemplo mío es Esteban. Para no vender a las personas. Sí, sí. Yo creo que es cierto, el D, pues que cada vez es menos utilizado, ¿verdad? Desde el punto de vista, si se hira muy delgado, pues es como si fuera D, ¿verdad? Propiedad D, este, el señor. Hoy en día podemos conservar nuestro apellido, podemos utilizarlo si queremos y si no queremos, o sea, este, y la que se siente a gusto haciéndolo, porque se siente bien, porque así que lo haga. A ver, esto no significa que está mal y que está bien. Sí, es simplemente estamos describiendo, pues, algo que ha cambiado con el tiempo, digamos, y que viene cambiando. Ok, entonces, un poco por qué se dan estas relaciones de dependencia. Básicamente se dan también por el tema de la cuestión de la autoestima y de la seguridad. Porque entonces, cuando yo soy una persona que tiene una autoestima poco adecuada, de alguna manera entonces, y no me creo suficiente, entonces voy a siempre estar detrás de esta persona, una verdad, estando ahí para que esta persona, pues, no se aburra de mí. Entonces yo tengo que estar cumpliendo todos sus deseos o lo que quiera, ¿no? Entonces ahí me quedo. Entonces una, de alguna manera, voy a tener una autoestima tan baja que necesito depender de la otra persona. También está el miedo a ser abandonado, ¿verdad? Lo que te iba a decir, el miedo, el miedo, el miedo al abandono, es de las cosas que yo creo que más, o sea, a ver, nos colocan en una posición de inseguridad, de no saber que esta persona realmente me eligió hace X cantidad de tiempo y se va a quedar a mi lado. O sea, yo siento que en cualquier momento, en cualquier momento se me va. Y si yo no tengo ese control, entonces la voy a perder, ese miedo. Exacto. Y algunas personas por las situaciones que han vivido en su vida, ¿verdad? Abandonos en la infancia de sus padres, de otras parejas, de amigos, etcétera, tienen ese temor de eso, ¿no? De ser abandonados. Entonces también por ese miedo, entonces empiezo a depender. Empiezo entonces, es por ponerlo así, Silvia, me pongo de alfombra porque yo no puedo vivir sin vos. Entonces necesito hacer todo lo posible para no perderte. Entonces ahí vuelvo dependiente emocional de vos, ¿verdad? Y eso es lo que es importante de evitar, ¿no? Cuando una persona, y esto lo he dicho muchas veces en el programa, cuando alguien te dice eso, o sea, que te necesito, sin vos no puedo vivir, me dejas y me mato, o sea, ese tipo de cosas tan fuertes, ¿verdad? O sea, sin vos yo no, no tiene sentido mi vida. Cosas de esas, cuando estamos, digamos, en el momento del enamoramiento, y nuestra pareja nos dice, es que, es que, o sea, ¿cómo era? Algo así como, ¿cómo es que dicen? ¿Qué era mi vida sin vos? O sea, ¿verdad? Sos de verdad, eso que yo digo, el aire que necesito para respirar, este, casi que tus pulsaciones, digo, tu palpitación es la mía, y estamos en esta, en esta cosa que somos uno solo, o sea, ni qué amalgama, o sea, traspasados uno con el otro. Al principio puede ser que nos haga hasta gracia, y sintamos esta cuestión como de que, de que qué bonito que me amen tanto, ¿verdad? Que, que yo sea tan importante para esta persona, pero con el tiempo definitivamente, eh, esa individualidad que tenemos, como digo yo, hay un engranaje, ¿verdad? Si somos dos mitades, y hay un engranaje que entra así, conforme comencemos a dar vuelta, esto se va a comenzar como a medio, como a medio, este, descolocar, y va a llegar un momento en que ya no, no rodamos, no rodamos, porque en realidad debemos ser dos bolitas, dos rueditas, dos naranjitas, dos melones, lo que quieran, rodando cada uno al lado del otro, de manera, este, individual, y respetando sus diferencias. Así es, totalmente, entonces, siguiendo en la misma línea, entramos en lo que es el amor, versus la dependencia emocional, ¿no? Bueno, porque ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Amo o dependo? Entonces, ahora sí. Exacto, total, entonces, en el amor, existe una búsqueda de contacto con el otro, ¿no? Sí. En la dependencia, y un contacto sano, ¿no? En la dependencia, lo que yo busco es simplemente estar pegado a la persona, porque no quiero que me deje. Entonces, ojo, señores y señoras, cuando usted empieza a, más bien, a estar con la persona, a pensar que la persona se le va a ir, y que tengo que estar, porque si no estoy con él o con ella, no soy, como dijiste ahora, no, no, es el aire que necesito para respirar, entonces, ahí, presten atención, porque realmente, le parece que no es amor, sino que es dependencia. O sea, ¿qué significa eso? Sí, uno quiere a la persona, pero hay que ver hasta cuál es el límite, realmente, si yo a esta persona, la amo de una manera sana, o más bien, dependo de una manera emocional, poco saludable. Y es que, Esteban, creo que, lo que acabas de decir, me, me suena como, a esto, en lugar de cuidar nuestro amor, para hacerlo crecer, para fortalecer el amor de manera sana, estoy más preocupada, y ocupada, para ver de qué manera no te vas, para ver de qué manera te sostengo, para ver de qué forma, este, yo, o sea, no te pierdo, entonces, no estoy realmente poniendo la energía, en hacer nuestro amor muchísimo más, más, más estable, más sano, más libre, que, que, que yo me sienta tan tranquila, de saber que, que, que estás a mi lado, y no con miedo, y con temor, y pensando, que todo lo que estás haciendo, o todo lo que yo no controlo, es porque te vas a ir, y así tenemos muchas, pero muchas parejas, que viven así, el día a día. Exacto, y ese, ese temor también sirve, a quedarse, solo, o sola, ¿verdad? Ese temor a la soledad, entonces, ahí donde, de alguna manera, no hacemos esa diferenciación, de que yo, estoy contigo, porque quiero mantener ese contacto, ¿verdad? O más bien, lo que hago es simplemente, evitar, quedarme solo, sola, ¿verdad? Porque entonces, realmente, eso, eso no, no, no vale la pena, porque nos estamos quedando, por las razones equivocadas, y estamos haciendo cosas, para que la otra persona se quede, y definitivamente, a veces, sacrificamos mucho, de nosotros mismos, entonces, eso es lo que no, 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 no funciona, ¿no? Lo que no debería de ser, otra, otra es, que el amor lo que busca, es la, la satisfacción de ambos, busca, la necesidad de ambos, y en la dependencia emocional, lo que se busca, es solo, la gratificación, de una persona, ¿verdad? Que es la, la que, de la cual yo dependo, ¿verdad? Yo solo dependo de vos, para, para todo, pues, ¿quién se está gratificando ahí más? Y vos, porque yo estoy cumpliendo, lo que tú quieres. Claro, pero esto, esto se le dice a una persona, que es la que hace los sacrificios, o que es la que está haciendo, este, esta, esta cantidad de cosas, para sostener a la pareja, y te aseguro, que su respuesta va a ser, no, eso no es cierto, esto es por los dos, o sea, esto es, eh, una absoluta gratificación de ambos, por eso, necesita, necesita convencerse, de que esta, esta codependencia, este amor dependiente, es, ella lo está haciendo de la manera correcta, pensando siempre, como idea primordial, y fuerza mayoritaria, de sus acciones, el amor, el amor desmedido, que siente por la otra persona, exacto, y, o sea, una persona, te va a decir que, que jamás, exacto, y eso, y es un autoengaño, ¿verdad? La persona está autoengañándose, ¿verdad? Lo que pasa es, que al principio, la persona que está siendo dependiente, ¿verdad? No se da cuenta, ¿verdad? Tiene que pasar algún tiempo, si es que se da cuenta, o que otras personas, pues, le señalen eso, se lo, se lo puntúen, para que la persona pueda decir, ah, no, sí, estoy metido en esto, pero cuesta un poco, ¿verdad? Cuesta un poco que la persona se dé cuenta, como vos decís, porque dice, es por los dos, yo me explico, etcétera, etcétera, porque, si, la persona está enamorada, pero de estar enamorada, vuelvo y repito, a un amor sano, a un amor en libertad, es completamente, un mundo, y generalmente sucede así, ¿verdad? O sea, lo ve más el que está afuera, el, el, el que está afuera de la relación, ve, ve, las cosas que, que están no tan sanas, digamos, que están un poquito tóxicas, o que están tiradas para un lado, para el otro, es más fácil verlo desde fuera. Exacto, así es, totalmente. En el amor, existe la opción de negociar, porque entonces, es lo que siempre hablamos, se comunica asertivamente, y, se negocia, ¿verdad? Se cede, ¿verdad? En la dependencia, lo que hay, es, eh, disponer simplemente de herramientas, ¿verdad? Como si fuera simplemente, la persona, que está ahí, que necesita algo, ¿verdad? Es como una cuestión más utilitaria, ¿verdad? Porque, eh, yo negocio en el amor, pero en la dependencia emocional, eh, es algo utilitario, o sea, yo necesito que vos hagas esto, vos va y lo haces, ¿verdad? Sí, sí. Por lo mismo, ¿no? Es, es hacer que la persona, es, es darle al otro simplemente sin más, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando, se lo doy como una herramienta, se la paso. Claro, claro, cuando en una pareja no hay, eh, negociación, que es un poco lo que ayer hablábamos también con lo de los límites, este, hay de todo menos una relación de pareja, no hay pareja, cuando hablamos de pareja, hablamos de paridad, hablamos de equidad, hablamos de igualdad, eso es una pareja, este, eh, en el momento en que no existe eso, va a existir manipulación, va a existir soborno, va a existir, en fin, este, eh, eh, un poco la, el, el cuando se, la victimización, eh, lo que sea, pero, pero si no existe la comunicación, ni no existe la negociación, este, pues, todo lo que dije, más otras cosas más. Exacto, totalmente, y esto nos lleva también a que en el amor, eh, lo que uno busca es el bienestar, y si yo estoy unido a vos, lo que buscas es un bienestar común para, claro, claro, cuando yo estoy en una dependencia emocional, yo estoy más al servicio de mis obsesiones, ¿verdad? Porque, por eso hace un rato cuando dijiste que está enamorada, o está enamorado, híjoles, que, qué duro que es decir que esa persona, o sea, eso no es, eso, bueno, puede ser que esté obsesionado, puede ser que tengan otras cosas, pero eso, eso así, no puede ser llamado amor. Exacto, 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 es una parte emocional, es una parte emocional, exactamente, es muy sutil, por eso decimos, en el amor usted, usted construye un bienestar con la otra persona, si yo estoy dependiendo emocionalmente de vos, yo voy a estar más obsesionado por tratarte de cumplir lo que vos querás, perdiéndome y diluyéndome en el camino, es que eso es así, ¿verdad? es que eso es así, y ahí es donde tenemos que tener este cuidado, y en el amor también hay flexibilidad, Silvia, hay flexibilidad, yo soy flexible, en la dependencia emocional no hay flexibilidad, o sea, hay lo contrario, hay inflexibilidad, y por lo tanto se dan una serie de situaciones, que son rígidos, ¿verdad? Como horario, las cosas tienen que ser de esta forma, y no puede ser de esa manera, y eso es por la misma inseguridad, ¿verdad? Por la misma inseguridad de la persona, digamos que es más dependiente, pero a ver, voy a terminar esto, eso es por la inseguridad, definitivamente la flexibilidad les quita y les resta el sentirse seguros, por lo tanto por eso es que hay inflexibilidad, pero aquí te iba a hacer una pregunta, ¿se puede que los dos sean, los dos sean, o sea, que jueguen el mismo juego? Que estén en la misma dependencia. Sí, desafortunadamente. Porque para que haya uno dependiente, tiene que haber otro que también necesita entrarle al juego, aunque hay algunos que obviamente brincan y dicen, no, 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 esto no es lo mío, yo no quiero este tipo de relación, y entonces es cuando se comienzan a dar fricciones, y obviamente pues muchas veces separaciones, pero sí se puede, por ejemplo, que exista ese va y viene, ese ping-pong de la dependencia. Ese que vos mencionas es la, es dependencia emocional al cuadrado, ¿verdad? Ok, ok, sí. Que los dos están en ese juego, entonces imagínese, a mí no me gusta utilizar esta palabra porque está demasiado manoseada, pero imagínate la toxicidad que va a haber ahí, ¿no? La toxicidad entre ambos, ¿verdad? Es que si todo depende emocionalmente de vos y vos de mí, bueno, eso, eso es tremenda, ¿no? Vamos, vamos a hacer una pausita en este momento, eh, ya se fue media hora, no lo puedo creer. ¿Ah? Ya se fue media hora, no lo puedo creer. Ya se fue media hora, este, vamos a hacer una pausita, pero vamos a continuar hablando sobre este tema de amo o dependo, y siempre les digo, nuestro espacio está pensado de una manera en la que todos los temas sean para que nos hagan reflexionar. A veces escuchamos una conferencia o escuchamos algo que, que, pues que nos suena, como que nos resuena un poco, que hay algo ahí que tal vez yo puedo absorber, que hay algo ahí que yo puedo aprender. Entonces, utilicemos estos espacios como herramientas, utilicemos todo lo que hablamos y los profesionales que, que comparten con, con el programa, como dice Silvia, eh, para, para que nos faciliten el camino, porque al final, yo creo que todos deseamos y queremos tener relaciones sanas. Eh, esto, por ejemplo, de amo o dependo, si lo lleváramos, por ejemplo, a una relación de madres, eh, padres e hijos, también se puede llevar. También podemos entender que hay muchísimas cosas, de la persona que tiene un amor codependiente, que puede absorber de estos, de estos espacios. Entonces, eh, escuchemos, aprendemos, absorbemos, y ojalá que implementemos este, cambios, porque, eh, en la medida que seamos responsables con nuestra vida, y en la medida que podamos realmente tomar decisiones de cambio, vamos a tener un mejor camino, menos empedrado, menos complicado, y, y depende de quién, de nosotros. Entonces, hacemos esta pausa, recuerden que estamos en vivo, entonces, tenemos el 89014747, donde usted nos puede enviar su mensaje de texto, y también estamos en Facebook Live, donde ahí también nos pueden escribir. Entonces, hacemos la pausita, y ya casi volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa, y ya regresamos. Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva, ahora con HMO, que apoya el fortalecimiento del sistema inmune, y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3, buscamos lo mejor, igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. El ganador del partido sos vos, porque Pizza Hut es el patrocinador oficial del fútbol en casa, y por eso puedes ordenar en línea todas tus pizzas favoritas, medianas, grandes, y con borde relleno con un 2x1. Ingresa a pizzahutcr.com, o a nuestra app, para recibir dos pizzas por el precio de una. Que no te falte la jugada estrella de Pizza Hut, durante esos 90 minutos. Usted te haría con un millón de colones. Activa al menos dos fracciones de chances o lotería, hasta el viernes 25 de septiembre, a las 4 de la tarde, en el app JPS su alcance. El sábado 26 de septiembre, se sortearán 175 premios de un millón de colones. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva, ahora con HMO, que apoya el fortalecimiento del sistema inmune, y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3, buscamos lo mejor, igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Hacete millonario donde estés. Ahora puedes comprar lotería y chances en línea. Entra a www.jpsenlinea.com, escoge tu número, y finaliza tu compra de forma fácil y segura. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. ¡Hola, Iva! ¡Felicidades por tu ascenso! Déjame darte un abrazo. ¡Ay, muchas gracias, Analu, pero recordá que estamos saludando de larguito! ¡Ay, Iva, pero vos crees que pasé algo por un abrazo! Analu, recordá que así reducimos el contagio de enfermedades, y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tenés razón, mejor saludar sin besos, abrazos, ni apretones de mano. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Saludamos a Costa Rica libre y soberana. Teletica Radio, en el mes de la independencia. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia, por Teletica Radio. Bien, ya estamos acá de regreso. Ya estamos hablando sobre amo o dependo. Y nuestra idea, pues, es de que ustedes puedan participar. Estamos en vivo, así que tenemos el 8901-4747 y estamos en Facebook Live. Por aquí tenemos un mensajito que dice, a ver, dice, hola, hola Silvia, me encanta que me saluden como yo los saludo. Hola, hola. La veo desde San Juan de Dios de Desamparados, en el trabajo por el 7.2, como todos los días, no me pierdo el programa, eso me encanta. O sea, lo está viendo en televisión digital. Entonces nos ve, como siempre digo yo, al tamaño de su pantalla. Si es pequeñita, pues nos ve pequeñito. Si es grande, nos ve gigante. Esa es la maravilla de Teletica Radio, que tenemos muchísimas posibilidades de cómo ustedes nos pueden acompañar. Dice, desde la primera vez que vi el programa, no me lo pierdo. Y ya llevo un año siguiendo el programa. Mi nombre es Alejandro, y qué terrible tener dependencia emocional. Yo cometí ese error con mi ex esposa cuando éramos novios. Y eso no trae ni paz y quita toda la tranquilidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Primero que todo, por el mensaje. Así es. Y bueno, esta parte que nos toca ahorita en esta segunda parte del programa, pues, ¿cómo saber si uno es un dependiente emocional? Entonces yo recogí algunas, digamos, preguntas, ¿verdad? Sobre esto. Entonces pongan atención a ver si se sienten identificados o identificadas con esto. ¿Cómo saber si uno es un dependiente emocional? En todo momento quieres estar junto a tu pareja, no soporta la distancia física, ni mucho menos la psíquica, que tu pareja no te preste atención. Por eso es eso, ¿verdad? Ahí es donde decimos que es que se funde. Es como una relación simbiótica con la otra persona. Y sinceramente, pues, eso, cada quien tiene su individualidad. Está bien extrañada, está bien querer estar al lado, porque es la persona que uno ama en ese momento. Pero también uno tiene su propio espacio y sus cosas que hacer. Y si entonces Silvia quiere ir al baño, siempre yo voy de atrás del baño con ella, simplemente porque necesito estar a la par de ella. Ah, sí, sí, sí. Y Silvia, estamos hablando... Y es que lo haces, Esteban, es que lo haces. Exacto, pero suena, amigos y amigas, parece exagerado, pero yo tengo parejas así, ¿verdad? Que la persona tiene que ir detrás de la otra persona siempre a todo. Y no le da permiso a otra persona, por decirlo entre comillas, permiso para poder hacer otras cosas. No, no se da permiso, ¿verdad? Aquí viene otra, por mucho tiempo que estés juntos, a tu pareja nunca te es suficiente, siempre te hace falta. O sea, no estás haciendo otra cosa, pero siempre va a hacerle falta a la pareja, ¿verdad? Y no, o sea, está bien extrañarla, vamos al punto, está bien extrañarla, extrañarla, pero ya decirte, yo no voy a tomarme un café con Silvia y simplemente no disfruto, porque decir, ay, pero es que si estuviera aquí Pulana, ay, si estuviera aquí Pulano, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Yo puedo gozar mi café con tortilla con Silvia. Y punto, no tengo por qué tener a mi pareja ahí o simplemente extrañar o sentir que podría ser mejor si mi pareja está conmigo. Sí, sí. Vamos a seguir leyendo mensajes. En esta parte, pues siempre me encanta, yo les pido tanto que nos escriban, que tengo que darles ese espacio maravilloso dentro del programa para agradecer sus comentarios. Mi amigo Cristian Rubén, cosa más divina. Mi amigo Cristian es argentino y está en este momento en Argentina y me pone maravillosa estás y el programa espectacular. Felicitaciones, querida amiga del alma. Muchas gracias y un besote hasta Argentina. Diego Abrahams dice, saludo Silvia, qué complicado, porque yo en lo personal creo y siento que en el momento en el que vos sentís ganas de hacer o decidir cosas solo, por más simples que sean, sin tomar en cuenta a la otra persona, creo que ya algo está fallando. A veces somos independientes cada uno de manera económica, pero esa relación de tomarse en cuenta en decisiones y temas así, cuando se pierde, creo que algo ya anda mal. Bueno, digamos que tengo que decir, Diego, que ya anda mal tu percepción de lo que dijimos, porque no es que, como decía Esteban, no es el libertinario. O sea, aquí no es que yo comienzo a hacer cosas y a decidir cosas yo solito sin importarme a la otra persona. ¿Qué le decimos, Esteban? Aquí lo que le decimos a él es entender una cosa. Usted siempre va a ser una persona individual y su pareja también. Entonces, en el momento en que yo simplemente dejo de ser yo para estar con otra persona, dejo mis gustos a un lado, dejo mis cosas a un lado por la otra persona, estoy dependiendo de esa persona. Es como que me hiciera una extensión de él o de ella. Y realmente eso no debe de ser así. Uno ama como persona porque la persona es un complemento. Es la persona que está ahí, que me ayuda en muchas cosas, que es como ese equilibrio, ese yin y yang. Es eso, ¿no? Pero si uno está siempre tratando de estar siempre pegado hacia la otra persona, pues eso va a generar una serie de desgastes porque no va a haber cuerpo que lo aguante, como se ha dicho, ¿no? Sí, sí. A este amigo lo que decimos es eso, ¿verdad? No es una cuestión de amar en un libertinaje ni nada por el estilo. Simplemente es respetar la decisión de cada persona, la autonomía de cada persona. Claro. Y ser con la otra persona siendo también uno, ¿verdad? Bueno, Diego, por eso fue que hablamos de negociar, por eso fue que hablamos de poner, y si ojalá y pudieras escuchar el programa de ayer de los límites que está en el muro de como dice Silvia y en la página pública de Silvia Blanco. En fin, ahí puedes encontrarlo. Está de ayer, o sea que está fresquito. Qué importante que es que esa palabra que dijiste, Esteban, sea la bandera, el estandarte, el equilibrio. A ver, aquí no estamos diciendo que está mal que yo haga algo por complacer a mi pareja. Está inclusive maravilloso. O sea, si yo, por ejemplo, estoy haciendo algo que a él le gusta y que yo, pues la verdad que no estoy muy allá, como muy interesada, pero yo por amor y porque quiero estar a su lado y quiero compartir con él esa actividad, entonces yo lo hago, pero diferente es cuando termino haciéndolo o haciéndolo hacer a él cosas que ni siquiera le gustan porque yo quiero controlar. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Porque no puedo estar con la otra persona, o sea, porque no puedo estar sin la otra persona. Exacto, 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 porque ya ahí es el aire que te respiramos, o sea, definitivamente. Dice Olga Marta, ¿qué pasa con una persona que te dice no te quiero dejar, pero tampoco me siento capaz de llevar una relación contigo? De ahí, que está muy ambiguo la persona, ¿verdad? Que tiene que tener ese aclaramiento emocional total, ¿verdad? Porque es un egoísmo, ¿no? Porque, bueno, no quiero estar contigo, pero también quiero estar. Es como, no te suelto, pero tampoco puedo estar con vos, entonces, pues, o no estoy, o estoy o no estoy, ¿verdad? Y ahí tiene que haber ese esclarecimiento emocional porque tienes que posicionarte en cualquiera de las cosas. pero ahí, pero ahí, Esteban, yo casi que le diría, mi amor, ¿y por qué no se pregunte usted por qué se queda? O sea, porque, 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 ¿no se llega? O sea, como que, no te quiero,